El 2021 fue un año de muchos reyes, que logramos asumir y salir vencedores, gracias a cada una de las personas que nos ayudaron a reactivarnos. Por eso hoy aprovechamos para agradecerle a nuestros clientes, colaboradores, proveedores y todo aquel que en su momento ha puesto un grano de arena en pos de esta gran familia. Y que el 2022 nos traiga a todos muchas alegrías. Por eso desde lo más profundo de nuestro corazón queremos desearles Feliz Navidad. Felices fiestas. Feliz 2022. Les deseamos una Feliz Navidad. Merry Christmas. Yo hay novela a ti. Boas festas. Feliz Navidad. Feliz 2022. Feliz Navidad. Les deseamos una Felices Fiestas. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy 2022. Feliz 2022.